Primo, y dame con todo mi gente Chulada, chulada ¿Y dónde está la raza de Guajaco? Eso Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el baño de la juana se sale a calentar En el baño de la juana se sale a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al raro, miren que ya se sumió Uy 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 que busca su cueva, miren que ya le encontró Uy 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 que se veía lovia, miren que ya se metió Si estoy, y viene y viene ese saborcito mexicano compadre El maestro de los teclados para toda la raza En esa bonita tarde Ese saborcito de los teclados compadre Despedazos de Mickey, despedazos de Diego Buenas tardes a todos los presentes compadre Señoras y señores Muchachas y muchachos Allá para el niñito, el trayectito que por allá anda el chino Ahí están compadre Eso es todo compadre Arrúmatele Mickey, arrúmatele Una pobre iguana verde le dejo a una colorada Una pobre iguana verde le dejo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que busca su peba, miren que ya la encontró Uy 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 que se veía loyo, miren que ya se metió Uy 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 a todos los chapines y échale, échale buenas tardes, buenas tardes gracias a todos por asistir gracias a todos por venir estamos bien contentos y agradecidos con todos ustedes donde está nuestra gente de Guajara